El video que verás a continuación presenta eventos que pueden afectar tu sensibilidad. Se recomienda discreción. La siguiente historia está basada en hechos reales. El 14 de enero del 2007, la joven de 14 años, Megan Stewart, desapareció. Tres semanas después, su mejor amiga, Amy Herman, también desapareció. La siguiente cinta ha sido realizada utilizando llamadas de celulares, archivos de computadora, videos caseros y reportajes de noticieros. Martes 2 de enero del 2007, 12 días antes de su desaparición, Megan y Amy conversan sobre volver a la escuela. Ninguna de las dos parece emocionada. Mientras hablan, Megan aprovecha para maquillarse y aunque Amy quiere probar, Megan le asegura que las vírgenes no saben maquillarse. Este comentario no le cae bien a Amy, pero entiende que es una broma. Jueves 4 de enero del 2007, 10 días antes de su desaparición, Megan tiene una videollamada con su amiga Meg. Las jóvenes hablan sobre conseguir sustancias ilícitas. A la conversación, se une Gideon, un hombre claramente mayor que las chicas, quien parece ser el que les suministra las sustancias. De repente, un fuerte ruido se escucha en la casa de Megan. Es su madre, que se encuentra molesta porque la chica no ha grabado su programa favorito. Madre e hija se ensartan en una discusión. Los amigos de Megan se burlan de la situación, y la chica parece cansada de las peleas con su madre. Por suerte, Amy llama en ese momento, invitándola al centro comercial. Sin embargo, Megan no acepta y le miente, diciéndole que debe hacer cosas con su mamá. Al colgar con Amy, vuelve a la conversación con Meg y su novio, el cual le ofrece sustancias a cambio de que esté con él. La joven accede y cierra la conversación. Viernes 5 de enero del 2007, en su cuarto, Amy se prepara para ir a la escuela. En ese momento llega su padre, quien se encuentra emocionado porque su hija pronto cumplirá los 14 años. La joven todo lo que quiere para ese día es una videocámara, y tal parece que eso es lo que obtendrá. En otro lugar, Megan, junto con sus amigas, hablan sobre Ben, un joven que organiza una fiesta a la cual todas quieren ir. Megan le avisa que Amy también asistirá, pero nadie parece muy interesado en que eso ocurra. Ben, después de mucha insistencia, acepta, pero con la condición de que Megan lo complazca en todo lo que él quiera. Sábado 6 de enero del 2007, ocho días antes de la desaparición de Megan, se desarrolló la fiesta. Las chicas estaban emocionadas, y en la puerta Ben se encargaba de cobrar los 10 dólares que costaba la entrada. Al llegar Megan con Amy, el chico se burla de ella, pero Megan la protege y juntas ingresan al lugar. La fiesta es una mezcla de alcohol, sustancias y descontrol. Los jóvenes bailan y se divierten mientras Amy se repliega en un rincón, sin saber muy bien cómo comportarse. A medida que pasa la noche, el alcohol hace su efecto, y tanto las chicas como los chicos pierden el control. En un momento de la noche, Ben se acerca a Megan y le pide que lo acompañe. Juntos, desaparecen ante la mirada de Amy, que no encuentra más opción que beber algunos tragos. El alcohol no le hace nada bien a la joven, quien es abordada por Gideon, y ante sus negativas, recibe una bofetada del hombre. Todos la miran y se burlan. La joven desconcertada, vaga por la oscura construcción, en busca de un refugio. Al abrir una puerta, encuentra a Megan, complaciendo a Ben. A nadie parece importarle esto, y la fiesta sigue sin mayores altercados. En un momento de la noche, Meg mantiene una cercanía amorosa con una de sus amigas, pero es interrumpida por Amy, quien vomita sobre ellas. Así, termina su noche. Más tarde, Megan y Amy hablan sobre lo ocurrido. Megan le pide disculpas por dejarla sola, y Amy asegura que todos la odian. Para consolarla, Megan le cuenta una anécdota íntima de cuando era mucho más joven. Pero la conversación es interrumpida por su madre, quien le ordena que se acueste a dormir. Megan se muestra desesperada, asegura no soportar vivir con esa situación, y que quisiera largarse de ese lugar. Amy asegura que ella la seguiría a cualquier parte, y juntas, en broma, acuerdan huir a Texas. Miércoles 10 de enero del 2007, el día del cumpleaños de Amy, su padre le regaló lo que tanto quería. Amy propone hacer una entrevista, a lo cual Megan acepta encantada. De esa manera, la chica se prepara delante de la cámara para responder las preguntas de su amiga. A medida que habla, la conversación se convierte en más bien una confesión. La vida de Megan no parece nada sencilla. Su padre la abandonó y su madre, tras un segundo matrimonio fallido, la culpa por haber arruinado su relación. Pese a que Megan aseguró que su padrastro se propasaba con ella. Ante esto, Amy solo puede hacer una cosa. Sábado 13 de enero del 2007, un día antes de su desaparición, Megan habla con su amiga Meg, y esta le cuenta sobre un nuevo chico que conoció, un tal Josh. Según ella, el joven hace skate y va a una escuela cercana a la de ellas. Esto parece interesar a Megan, y le pide el contacto a su amiga. Meg le cuenta que Josh no puede utilizar su cámara, porque su hermano pequeño la rompió. Sin embargo, le muestra una foto. Mientras tanto, Amy utiliza su cámara para realizar un video diario donde muestra diferentes cosas de su habitación. Así, enseña también fotografías de ella junto a Megan, a su madre y a su gato, además de dar un pequeño tour por su casa. Por su parte, Megan ha logrado contactar con Josh. El joven se presenta como alguien gracioso e interesante. Claramente es el tipo de chico que le gusta a Megan. Asegura, además, que su cámara la dañó el perro. Y aunque Megan le cuenta la versión que a ella le dijeron, él afirma que todo es verdad. Su hermano dañó la cámara, y luego el perro terminó el trabajo. El chico parece conocer bien la zona donde Megan suele moverse. Incluso la invita a patinar en un parque cercano. Aunque en su momento Josh pide una mejor imagen de Megan, y ella parece desencantada por esto. No obstante, la atracción entre los dos se impone, y ambos deciden encontrarse en una fiesta que habrá esa noche. La conversación termina, y Megan comienza a alistar la ropa con la que asistirá a la fiesta. Mientras se dirige al lugar, realiza una videollamada con Amy, a la cual le cuenta que asistirá a la fiesta para ver a un chico. Los jóvenes se despiden, y Amy queda sola, en su cuarto, ansiando que alguien, algún día, la invite a una fiesta. Sábado 14 de enero del 2007, el día de su desaparición, Megan recibió una llamada de Amy que la despertó. Apenas consciente, le cuenta a su amiga que Josh no apareció en la fiesta, y quedan de hablar después, cuando Megan haya despertado del todo. Más tarde, Megan, visiblemente molesta, habla con Josh a través de internet. Ella le reclama el no haber asistido a la fiesta, el haberla dejado plantada. Pero él asegura que sí estuvo en el lugar, y le describe cada una de las prendas que ella usaba esa noche. Le confiesa además, que él es una persona muy tímida, y por eso no fue capaz de acercarse a hablar con ella, aunque era lo único que quería. Esto hace que Megan cambie de actitud. Josh le pide que se encuentre en esa misma noche, después de que Amy y ella vean una película. Los chicos entonces, acuerdan encontrarse en internet, después de que Megan y Amy salgan del cine. Así, Megan le cuenta el plan a su amiga, y tras ver la película, las jóvenes se reúnen en una videollamada con Josh. Este rápidamente asegura haber visto a Amy en la escuela. Aunque estudia en otro lugar, explica que a veces camina cerca de donde ellas estudian. El joven entonces, les muestra otra fotografía donde aparece practicando surf. Y a esto, las chicas parecen encantadas con él. Megan despide a Amy lo más rápido posible, y se queda a solas con Josh, quien la invita a encontrarse detrás de un comedor en 20 minutos. La chica parece confiar mucho en el joven, y sin complicación, acuerdan el encuentro. Lunes 15 de enero del 2007, Amy llama a una de las amigas de Megan, pues, desde que se despidieron, el día anterior, no sabe nada de ella. Aunque lo intenta ninguna de las jóvenes con las que habla, le brinda una pista de donde pudiera estar su amiga. El siguiente a quien acude, es Josh, quien le cuenta que se quedó de encontrarse con Megan, y ella nunca apareció. Miércoles 17 de enero del 2007, tres días después de la desaparición de Megan, los medios de comunicación se hacen eco de la noticia. En la TV, entrevistan al director del colegio de Megan, quien habla de ella como un modelo a seguir. Su madre se muestra como alguien supremamente preocupada por ella, y sus amigas, que en primera instancia no se interesaron por su desaparición, aseguran que Megan les hubiera contado si algo estuviera mal con su vida. Las autoridades no saben si se trata de una huida o un secuestro, pero piden a toda la comunidad cualquier información que puedan tener al respecto. Por su parte, Amy está segura que su amiga no escapó, y se encuentra muy preocupada por la suerte de Megan. Viernes 18 de enero del 2007, nueva información ha aparecido referente al caso de la desaparición de Megan. Una cámara de seguridad parece haber captado el momento exacto en que la chica es secuestrada. La policía asegura que están investigando si la persona que esperaba es la misma que la secuestró, aunque no cierran ninguna posibilidad. Esta nueva evidencia hace que Amy confronte a Josh. Él le asegura que no es la persona del video, aunque su comportamiento es extraño. Lunes 29 de enero del 2007, Amy habla con la policía y cuenta todo sobre Josh y su relación con Megan. Esto hace que todos los focos se posen sobre la chica, al punto de que es presionada por los periodistas. La investigación se encamina en ese sentido. Mientras, el miércoles 31 de enero del 2007, las amigas de Megan confrontan a Amy y la culpan por su desaparición. Afligida, Amy se dirige hasta un lugar especial, donde solía ir junto con Megan. Allí recuerda a su amiga con cariño, e incluso asegura querer ser como ella, aventurera, sin miedo a hacer las cosas. Debajo del puente, Amy oculta a Billy, su oso favorito. Lo tiene allí porque su mamá quería tirarlo, pero ella fue incapaz. Esa noche, mientras Amy navega en su computador, recibe una invitación de conversación. Al aceptarla, descubre que es Josh quien le recrimina por haber hablado de él a la policía. El 4 de marzo del 2007, dos fotografías de una joven, que luego fue identificada como Megan Stewart, fueron subidas a un sitio web para adultos. El dueño del sitio, contactó con el FBI debido a la crudeza de las fotos. Estas fotografías nunca han sido mostradas al público, hasta ahora. Domingo 4 de febrero del 2007, Amy habla a su cámara contando que las personas, tras tres semanas de desaparecida, parecen perder la esperanza de encontrar a Megan. Un macabro giro de los acontecimientos ha ocurrido en el caso de Megan. Amy, su mejor amiga, ha desaparecido. Las autoridades se encuentran desconcertadas y manejan todas las posibilidades, mientras los padres de Amy aseguran mantenerse esperanzados y agradecen a todos los voluntarios por prestarse en la búsqueda de su hija. El 12 de marzo del 2007, la videocámara de Amy es encontrada en un contenedor de basura, cerca del Bosque Nacional Ángeles. En una de las grabaciones, aparece el hombre que se cree es Josh. Los siguientes son los últimos 22 minutos del metraje encontrado en la cámara de Amy sin editar y sin alterar. Amy se encuentra encerrada en una especie de mazmorra. De su cuello pende una gruesa cadena. La chica se halla con poca ropa, y aunque le exige a Josh que la libere, lo único que consigue es que este le aviente un cubo de agua y la encierra de nuevo. Pasan los días, y Amy continúa en cautiverio. Josh va hasta su celda y le brinda un plato de comida, pero la chica no quiere saber nada. Entonces, el hombre le muestra algo que ella desea, su oso Billy. Amy ruega para que se lo dé, y Josh le dice que lo hará si ella come su comida. Entonces, la joven se dispone a comer, pero él no quiere que lo haga de manera convencional. Quiere que ella lo haga, como si fuera un perro. Así, Amy se ve obligada a tragar sus alimentos, mientras llora desconsolada. Al final, recibe su recompensa, y se arremolina en una esquina, abrazando a Billy con todas sus fuerzas. Y lo único que se escucha, es el llanto de Amy, mientras Josh cierra la puerta. Tras esto, un lapso de tiempo, sin especificar, pasa. Al volver la imagen, la cámara descansa en la misma perturbadora mesa, donde las fotos de Megan fueron tomadas. Por un momento, todo parece en calma. La luz de una linterna ilumina el lugar, y desaparece un momento. Josh saca a Amy de su celda, y la lleva hasta la mesa, donde es presionada a mantenerse quieta. La joven no sabe lo que ocurre, ni lo que le va a ocurrir. El acto es salvaje, y la chica se deja ir más allá del dolor, como si su alma se perdiera en la oscuridad de ese horrible lugar donde ahora habita. Tras unos días que lucían interminables, Josh decide terminar con todo. Así, va hasta la celda de Amy, y le asegura que por fin dejará que ella se vaya. Ella, contenta, deja que él le quite las cadenas, y la traslade. El cuerpo de Megan descansa dentro del barril. Amy lucha, pero es incapaz de superar la fuerza de Josh, que obliga a la joven a introducirse en el barril junto a su amiga. La grabación se corta, y la imagen regresa en medio de un terreno descampado. Lo único que se escucha, es a Josh cavando, mientras Amy intenta convencerlo de que la deje ir. Ella intenta por todos los medios que la libere. Incluso llega a asegurar que siempre estará con él, que nunca lo dejará, que lo ama. Y todo lo que él debe hacer, es liberarla para que ella pueda demostrarle su amor. Los ruegos son acallados, por el sonido de la pala que cada vez se entierra más hondo. Cuando parece que el trabajo de Josh ha terminado, prosigue al siguiente paso. Poco a poco, el hombre cubre con tierra el barril donde se encuentra Amy. Los gritos que al principio eran desgarradores, poco a poco, se pierden bajo el peso de la tierra. Al poco, nada se escucha. Megan y Amy ahora yacen bajo el suelo, de un bosque desconocido. Al terminar, Josh parte del lugar sin mirar atrás. En el 2011, una cinta apareció y desapareció, dejando tras de sí solo un par de polémicas. Su director, Michael Goy, buscaba con ella concientizar a los menores de edad sobre los peligros de unas incipientes redes sociales y los depredadores que en ellas podrían estar. Sin embargo, tras unos breves pases en festivales, otro corto tiempo en salas, sin generar mayores ganancias, y su consiguiente distribución a DVD por parte de Anchor Bay Films, la película durmió el sueño de los justos, asustando en los años siguientes a uno que otro despistado, que no sabía a qué se enfrentaba, una vez daba el botón de play. No obstante, la historia es cíclica, y mucho de lo que se dejó de lado en el pasado, está volviendo a nuestros días, para recordarnos que el terror permanece acechante, aunque lo creamos olvidado. En la red social TikTok, comenzaron a popularizarse fragmentos profundamente gráficos, reseñas escandalizadas y reacciones perturbadoras de algunas de las escenas de esta película. En pocos días, el hashtag MeganIsMissing acumuló más de 100 millones de visitas en todo TikTok. Nadie sabía lo que estaba pasando, nadie entendía cómo cintas tan perturbadoras podrían estar allí afuera, al alcance de todos. El terror, que permanecía acechante, se cernió sobre los nuevos internautas, y les recordó que la realidad siempre supera la ficción. Este tipo de reacciones no son extrañas cuando de MeganIsMissing se trata. Ya en el 2011, aunque en menor medida, la cinta recibió una buena cantidad de críticas por sus escenas explícitas y por mostrar a adolescentes en situaciones delicadas. Para conseguir que el espectador se introdujera de manera más profunda en la historia de Megan y Amy, Goy eligió la técnica de fan footage para mostrarnos todo lo que ocurrió con estas jóvenes de una forma más cercana. En la época, esto hizo creer a muchas personas que las escenas que estábamos viendo hacían parte de un trabajo de investigación y que el trágico evento de las jóvenes era real. Debemos recordar que Internet, en el año 2011, no era el mismo que hoy en día, y la información que tenemos a la mano en este momento resultaba muy difícil de conseguir por aquel entonces. Quizá por este realismo exorbitado, fue que la cinta no consiguió distribución hasta el 2011, aunque fue filmada en el 2006. Si bien la cinta afirma estar basada en hechos reales, y el director aseguró escribir su guión teniendo en mente algunos casos de adolescentes tomadas por depredadores, la verdad es que el filme no es un documental, ni recopila información fidedigna sobre el caso puntual de Meghan y Amy o cualquier otro suceso por el estilo. Sin embargo, hay que admitir que su minimalismo y una estrategia de publicidad inteligente logró que la audiencia creyera todo lo contrario. Tal vez a esto se debió que un país como Nueva Zelanda prohibiera la cinta. La oficina encargada de los estrenos cinematográficos de este país afirmó, La película describe violencia y conductas indebidas que involucran a jóvenes en tal medida que la disponibilidad de la publicación probablemente sea perjudicial para el bien público. Desde que se realizó el filme, Michael Goy se ha desenvuelto en diferentes apartados en el mundo del cine. Desde director de fotografía, además de colaborador con Ryan Murphy en Glee y American Horror Story. Habiendo pasado página para Goy y el elenco de la cinta, fue una sorpresa que en TikTok, más de 10 años del estreno de Megan Is Missing, nuevas audiencias se acercaran a ella e incluso la llamaran la película más aterradora que han visto. En esta plataforma de hecho, bajo el hashtag Megan Is Missing, se creó un reto que consistía en soportar el mayor tiempo posible viendo las escenas perturbadoras que la película ofrece. Esto levantó de nuevo la polémica y puso en el radar a una cinta que todos creían olvidada. Padres, maestros e incluso autoridades pedían a TikTok que diera de baja todo el contenido creado con Megan Is Missing, poniendo como pretexto la salud mental de los más jóvenes y las secuelas que el visionado de la cinta podría dejar. La polémica llegó hasta tal nivel que Michael Goy se vio obligado a realizar un video para apaciguar las aguas. Utilizando la misma red que había vuelto a popularizar su filme, dijo Hola amigos de TikTok, soy Michael Goy, director y guionista de Megan Is Missing. He recibido un mensaje de Amber Perkins, protagonista de la película, diciendo que está teniendo mucho éxito en TikTok en este momento. No he tenido la oportunidad de dar las advertencias que solía dar a la gente antes de ver el filme, que son 1. No veas la película en medio de la noche. 2. No la veas solo. Y 3. Si ves las palabras foto número 1 en la pantalla, tienes como 4 segundos para quitar la película, si ya estás muy asustado, antes de ver cosas que no quieres ver. Para aquellos que sientan curiosidad, la foto número 1 hace parte de una serie de dos fotografías, las cuales el captor sube a un sitio web y que de inmediato fueron borradas de la red por ser demasiado perturbadoras. En la cinta, los creadores afirman que dichas fotografías nunca fueron mostradas antes al público, y acto seguido las enseñan, dejando ver a una Megan vejada y totalmente a la merced de su captor. A medida que se hizo popular este tipo de contenido en TikTok, muchas personas creyeron que tanto la fotografía 1 como la 2, así como el video de Amy y su posterior final, eran reales. La ficción tomó el control y la realidad cedió un poco más hacia el abismo y el público olvidó que quizá el terror que vemos en la pantalla sea un reflejo de lo que escondemos en nuestro interior. Tal vez esto llevó al director Michael Goy a decir, Pido perdón a los que ya están comentando que la película les ha dado mucho miedo, pero esto es un aviso para quienes aún se plantean verla. Gracias a los miembros del canal por apoyar económicamente sin complicación y misterios complicados. Lo aprecio mucho. Nos vemos en la próxima, pero no te preocupes, no será después de 33 años. Gracias. 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 Gracias.